antes de comenzar quiero informaros que tenéis en la descripción de este vídeo el canal principal de Toru Ushikado que es la persona que ha hecho posible todo esto y si os gusta todo lo relacionado con las armas samurai pues a qué está esperando repito en la descripción lo tenéis fijaros que tiene diferentes vídeos entre ellos por ejemplo utilizando armas samurai y nosotros vamos a ver este duelo contra el actor Daisuke que sería digamos quien protagoniza a Jin Sakai por cierto tiene otro vídeo con Daisuke un poco más largo pero 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 aquí hablan de la postura y de todos los movimientos es más incluso ellos lo recrean así que si llegamos a 50 likazo preparo otro con ese vídeo un buen like suscríbete si te gusta mi contenido y adentro vídeo que empieza como si fuera el menú del juego nueva partida me gusta me gusta aquí estamos tío vamos Jin Concentración máxima al comienzo del combate como en el juego estos momentos son épicos la misma postura tío la misma postura es que son clavados tío Jin y Daisuke son clavados y hasta el gesto sacando la katana me encanta tío me encanta tío de momento antes de empezar el primer movimiento silencio concentración yo tengo los pelos de punta tío yo 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 embolán eh embolán esto parece una película tío a ver vamos con el primero que estilo de lucha tío dios eh 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 que están cambiando vale quitan la sangre y activan en modo cruz agua pues sí la gente va dios como mola tío ahí está un momento cámara lenta yo 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 esto Voy a estar vivo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ola de abajo! ¡Ola de abajo! ¡Ola de abajo, tío! ¡Ola de abajo, tío! ¡Vamos, esa posturita del agua, tío! ¡Mola! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira, mira! ¡Te cojo hasta los pelos de punta, tío! Oye, que se ve incluso mejor que en muchas películas, ¿eh? Bueno, gente, espero que os haya gustado esta reacción que lo tenía guardado desde hace mucho tiempo Y por fin lo he traído al canal Como siempre, un buen licazo y nos vemos en otro vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!